CANTANDO Cantando es un remake del primer tema que tuvo la cuarta que se llamaba La Chichara y junto al Comando Tiburón que fue el primer grupo que nos dio la mano internacionalmente nos juntamos y decidimos hacerla nueva con nuevos ritmos, con nuevos arreglos la verdad que quedó totalmente diferente y muy muy chiva con mi guitarra al hombro, solo una nave Tenemos un video, lo grabamos en Estados Unidos estuvimos en lugares como New Haven estuvo también parte de Connecticut estuvimos en Derby, estuvimos en el centro de New York en varios lugares lo grabamos Los spots que buscamos, increíble la gente se conectaba con nosotros cada vez que nosotros hacíamos el coro cantando se ponían 20, 30, 40 personas detrás de nosotros a cubrir la canción, fue una experiencia increíble Bueno, realmente Comando Tiburón, como ya lo había dicho Alan él fue uno de los grupos que nos impulsó a nivel internacional entonces ya tenemos experiencia con ellos y realmente son geniales el profesionalismo, la energía, el entusiasmo que le pone nos contagian a todos entonces uno le pone más ganas al video Un tiempo atrás tenía varios amigos que tocaban con la cuarta aún tocan un par de ellos y bueno, hicimos contacto, hicimos conexión con Alan y bueno, se nos dio la oportunidad y la estamos aprovechando es una experiencia súper chusa la verdad Vieras como me costó al principio porque no estaba como acostumbrado a eso pero con la confianza que me daban los muchachos los compañeros he ido poco a poco alcanzando ahí como el nivel que ellos ya traen lo que es el show A finales de diciembre ganamos el disco oro por Universal Music y en enero ya empezamos a ver los muchachos ya con el disco oro giras internacionales nos ha ido súper bien ha sido un año increíblemente bueno casi que duplicamos los shows que tuvimos el año pasado entonces ha sido muy, muy, muy interesante bastante bueno y la verdad que agradecidísimo con Dios por ese auge tan fuerte que se ha dado Bueno, para nosotros fue una gran sorpresa porque el disco, habíamos trabajado mucho porque llegar a la meta del disco el cual para nosotros fue como un hijo porque ya llevamos cuatro años del grupo trabajando para eso y que salga con una sorpresa tan grande como ganar un disco de oro nos llenó de emoción y que nos hace sentir que estamos trabajando bien que vamos por el camino correcto Bueno, para este 2018 seguimos con la producción de ya nuestro segundo disco en el cual ya llevamos avanzado lo que son cuatro temas y terminar de concluir dicha producción además de eso, bueno, vamos a cerrar fuertemente con lo que son ya la parte de fin de año donde vamos a estar en todas las fiestas cívicas que se arman a final de año en varias partes del país Pueden ver todo lo que son las fotos, videos de antes, durante y después de nuestros eventos en lo que es en Facebook, La Cuarta, en lugar de la CLK Instagram, La Cuarta, igual y en nuestro canal de YouTube, La Cuarta Oficial Amigos de CB24, nosotros somos La Cuarta y te queremos presentar nuestro nuevo tema Cantando que dice Cantando Es que yo vivo cantando Yo creo que voy a decir como se vive cantando Hay que seguirle cantando Un abrazo ¡Suscríbete al canal!